Amigos de Yo Influyo, pues todos tenemos un techo, cuatro paredes que nos cobijan. El Papa Francisco acaba de hablar de lo que es una casa. Entonces, sí teníamos que pensar, no es solamente los muros y el techo que nos protegen de las inclemencias del tiempo, de la lluvia. Es un lugar de acogida, es un lugar que no es simplemente el muro y nos metemos, sino que la casa también está hecha por las personas que están dentro, por las relaciones que se establecen dentro de las personas, entre las personas, y también nos hace ver que al mismo tiempo que acogemos, es un don. Es un lugar donde se dona, donde se abren las personas, donde se comunican, donde hay una ayuda mutua. Entonces, tenemos esa capacidad de detectar las necesidades de los demás, precisamente por esa convivencia, y por esa convivencia con personas estables. Eso también es muy importante. Con los miembros de nuestra familia, pues que son de nuestra familia desde que somos pequeños. Entonces, nos vamos conociendo y tenemos que ir superando, a lo mejor, pequeños roces, pequeñas modos de ser que no acaban de gustarnos completamente. Pero, pues, de la misma manera, los demás superan aquellos detalles que tampoco gustan totalmente. Pero por eso nos tenemos que fijar en lo bueno y en aceptar aquello como bueno, no quedarnos solamente, pues a lo mejor en algún detalle molesto, sino ser don y recibir el don de los demás. Entonces, bueno, pues eso, acogernos, lugar de don, lugar en donde no solamente es esa donación, sino es algo más. Se va aprendiendo a amar a los demás. Entonces, empezamos por ver, pues, cómo se donan nuestros padres, cómo nos han tenido paciencia. Muchas veces cuando, pues cuando ya el niño mayor va creciendo y tiene un hermanito, pues se da cuenta de lo que cuesta, qué trabajo cuesta limpiar, alimentar, cuidar, sanar cuando están enfermos. Y, claro, llega un momento en que dice uno, pues eso hicieron conmigo. Entonces, aprende uno a que el amor es esa entrega generosa que no pasa un cheque después para cobrar. Te he dado tanto y me debes tanto. Es completamente incondicional. Y de eso el mundo está muy necesitado. Pues, amigos, que hagamos de nuestra casa un auténtico hogar. Para Yo Influyo, Anateri López de Llergo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!